No, Lola está ahí. No, 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 no. Ya, ya, ya le tengo. No, 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 no. Lola está ahí, ¿qué? No. ¡Soyار, Cylo! ¡Soyار, Cyro! ¡Soyar, Cyro! ¡Arriaje! Adiós 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 ¡No! ¡No! ¡No, Karim! ¡No! ¡No, Karim! ¡No! ¡No! ¿Dónde está el día en mi canal? ¿Tiene que pensar en esto? No se ve bien, no se vea bien. ¡Vaun! ¡Vaun! ¡No, no, 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 no! ¡Yiksa! ¡No! ¡No va a pello! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh, oh!